Cualquiera puede entender que 48 millones de test, digamos, cada 15 días gratis no va a ser posible, no va a ser posible, o por parte nuestra 7 millones de test cada 15 días, digamos, por hacer un seguimiento gratis, no se puede financiar esto. De modo que desde el gobierno, desde la Consejería de Sanidad, se están haciendo ya hace semanas estos test serológicos, empezamos como es conocido obviamente por el personal sanitario, también otro tipo de personal que ha estado muy afectado, muy cerca, muy directamente afectado por el virus, estoy pensando en las policías locales, en lo que es las personas que trabajan en protección civil y que han estado durante semanas muy cerca del virus. Con lo cual, teníamos que asegurarnos de que los profesionales que seguían trabajando en los hospitales y en las residencias fueran personas positivos para mantener estos espacios libres de virus y para, sobre todo, también asegurar la propia salud de estos profesionales. Por otra parte, también estamos haciendo estos test serológicos a tantos, 260.000, creo que son personas que han sido atendidas desde el domicilio, bien por llamada telefónica o bien de forma presencial porque el médico ha ido allí. Y también se está, digamos, recabando estos datos de los resultados a todas estas personas. Por otra parte, es muy importante la labor que desarrolla la Consejería de Sanidad de recabar todos esos resultados que están obteniendo desde entidades locales como el Ayuntamiento de Torrejón, que ha sido una decisión que ha adoptado el alcalde, está todo el derecho, tiene el alcalde en... Hay otros muchos en lista de espera, consejera, ahí está Pozuelo esperando, están Las Rozas, están... A eso me refiero. Primero, que me diga claramente si se van a hacer en más municipios y si van ustedes a dar luz verde desde el Gobierno de la Comunidad de Madrid. Y dos, cómo se articulará el seguimiento de los presuntos positivos, que serán muchos y, por lo tanto, habrá que proceder a atenderlos. Sí, el protocolo, por una parte, de que nosotros vuelquen los datos, esos resultados, a las bases de datos de la Consejería de Sanidad, porque obviamente estos son datos epidemiológicos que son básicos para conocer en qué situación estamos frente al virus, digo, la región, la población de la Comunidad de Madrid. Ese protocolo existe y quienes están haciendo ya estos test saben muy bien los pasos que han de dar para volcar estos datos en la Comunidad de Madrid, en la consejería, en la infraestructura, digamos, de la base de datos de la Consejería de Sanidad. Y al mismo tiempo, para hacer estos datos necesitan la autorización de la Consejería de Sanidad del Gobierno de la Comunidad de Madrid. Si siguen los pasos del Ayuntamiento de Torrejón, no creo que haya ningún problema. Es decir, ahora bien, ha sido el propio Ayuntamiento de Torrejón el que ha decidido utilizar sus propios recursos públicos en hacer estas pruebas. Es lo cierto que ha sido una población muy castigada por la crisis sanitaria. Con lo cual, desde el Gobierno, en ningún caso hemos criticado esta decisión que ha adoptado dentro de lo que es su ámbito competencial y, en todo caso, lo que sí reclamamos y han accedido es los resultados, porque es en beneficio del interés de esta región. Bueno, estoy entendiendo que aquel municipio que lo solicite y que lo haga al estilo Torrejón, por decirlo de alguna manera, tendría luz verde del Gobierno de la Comunidad de Madrid para seguir adelante, porque está todo protocolizado. Todo está protocolizado.